Oye mi amigo, yo vengo a avisarte Y tú mi hermano, también te digo a ti Levántate, si hoy tú estás dormido Y tú mi amigo, arrepiéntate hoy Porque este mundo va a ser ya destruido Como está escrito, las palabras de Dios Y yo te digo, que escape por tu vida Y que no sufra el castigo del Señor Por este mundo va a ser ya destruido Como está escrito, las palabras de Dios Y yo te digo, que escape por tu vida Y que no sufras el castigo del Señor No piense así como piensan algunos Que la venida del Cristo ya pasó Si nos quieres pacientes con nosotros Se nos está dando una oportunidad Pero el Señor no esperas con paciencia Quieres que todos se arrepientan ya ¿Por qué no quieres que se pierda ninguno? Quieres que todos alcance salvación Quieres que todos se arrepientan ya ¿Por qué no quieres que se pierda ninguno? Quieres que todos alcance salvación ¿Por qué no quieres que se pierda ninguno? En el Señor Gracias por ver el video.